¿Vos ha tomado el tobillo? ¿Qué se tomó el tobillo, eh? ¿Qué se tomó el tobillo, lodo? ¿Puede ojo, eh? ¿Vuede el chique? ¿Andreo? Lo que querías, ¿y? Lo que querías, Pá. Me parece que Antibu se tomó el tobillo, te va a matar. ¿Andreu se tomó el tobillo? ¿El perro? ¿Barbie? ¿Qué se tomó el tobillo, papá? ¿Istia? Sí, Antibu se tomó el tobillo, Pá. esa big ah sí Vamos que nos vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos